Pero me puso un diablo Más duro Miami Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti Ella no me habla Ella no me sigue Pero me puso un diablo Miami una bulla Una bulla para Javi, para Duval, mi hermano que vinieron para acá prenderle el fuego desde Puerto Rico directamente Estamos activos, cuentamos nosotros siempre Real hasta que Real hasta que Real hasta que Una bulla que se escuche en la luna Familia, para Duval y Javi El futuro del género urbano Arriba, arriba Real hasta que Todo el mundo conmigo Esta canción acaba de salir debutó número uno global Todo el mundo conmigo que se escuche en la luna Real hasta que Real hasta que Todo el mundo conmigo Todo el mundo conmigo que se escuche en la luna Todo el mundo conmigo que se escuche en la luna Todo el mundo conmigo que se escuche en la luna Como dice Miami Quieres quitar el pelo Y como la que en la rica te quedó Y como la que en la rica te quedó No quieres que pare El tiempo que se escuche en la luna que en la rica te quedó El tiempo conmigo que se escuche en la luna Y como la que en la rica te quedó ¡Qué humo! ¡Brrr! ¡Eve! ¡Trave! Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Se compró el sistema, parece... ¡Miami, Miami! ¡Una bulla por Zuni Baby! ¡Arriba una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres que son las que mandan! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Una bulla arriba que se escuche en la luna!